Señoras, señores, muy buenas noches y bienvenidos a esta Navidad de la Esperanza. La palabra esperanza viene de esperar. La esperanza se construye en la vigilia, como hunde el sembrador la semilla en la tierra, con la profunda convicción de que dará sus frutos, o la maestra que alfabetiza con la absoluta fe de que germinará palabras. Y este 2020 será recordado como el año en que todos esperamos el amanecer. Muchas personas quedaron en el camino, y sin embargo sus presencias son el motor de nuestra fe. San Agustín dijo que cantar es rezar dos veces. Y hoy nos encontramos en esta Navidad de la Esperanza para multiplicar el canto, como una ofrenda colmada de mañana, como una plegaria llena de porvenir. Navidad de la Esperanza. Miles de artistas internacionales unidos a través de la música en una producción inédita por la TV pública y por Radio Nacional para todo nuestro continente. Un concierto especial para que compartamos una Navidad inolvidable.